Amor, para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caín y Abel, es un partido cruel Y el de que pelear por ella Y sigue conmigo, la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella, luchar por ella Tú y yo, ale, ale, ale Go, 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 ale, ale Yes! Woo! Yeah! Yeah! Woo! No, 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 no ¡Suscríbete al canal!